¡Woo! ¡Un aplauso! ¡Vale verga! ¡Vale verga! Eso, vamos a ponerle calor a la mañana ahí Para mí es un gusto estar aquí con ustedes Y aprovechar a darnos el dancing en la mañana, así ¿Viste? ¿Cómo dice? A ver ¡Vale verga! ¿Por qué creen que hicimos esta canción? Porque nunca nos escuchan, así es que díganle ¡Vale verga! ¡Vale verga! ¡Vale verga! Nadie se preocupa por tus verdades Y vale verga! ¡Vale verga! Porque nadie se preocupa por tus verdades Porque todos te detestan, a nadie le interesa Y todos quieren que te vayas a la... Y todos te detestan, a nadie le interesa Y todos quieren que me vaya para donde... Y todos quieren que me vaya para donde...